Hay mucha, mucha gente preguntándome todos los días si puede conectar su micrófono USB a una interfaz o por qué si conecta su micrófono XLR a la computadora no sirve. Y esto, a esto se tiene que detener. En la actualidad existen principalmente dos tipos de micrófonos utilizados muy comúnmente en Home Studios. Hay más, pero vamos a hablar en términos de estos dos. Ambos son de condensador, pero unos son USB y otros son XLR. Y pues las diferencias entre ellos son muchas, vamos a verlas a detalle. En primer lugar, cabe aclarar que en cualquier setup que involucre un micrófono grabando algo, va a haber tres componentes presentes. El micrófono, un preamplificador y un conversor de señal analógica a digital. Estos tres. Así es, amado y sensual suscriptor, aunque estés grabando con la basura de micrófono con el que grabamos este video, hay esos tres componentes presentes. Resulta ser que la señal que capta el micrófono por su naturaleza es muy, muy baja. Estoy dando el charolazo bien gacho. Es por eso que se necesita un preamplificador que amplifique esa señal y suba un poco ese volumen para que pueda convertirse de analógico a digital. Cabe mencionar que estoy hipersimplificando todo esto. Discúlpenme, ingenieros de audio del mundo. Así es la vida. Y pues básicamente el tamaño y la calidad de estos tres componentes es lo que hace diferente a un micrófono USB de uno XLR. Cuando entras a Amazon y compras un microfonito USB de 100 dólares, estás comprando el micro, el preamplificador y el conversor todo en una sola carcasita. Mientras que cuando compras un micro XLR estás comprando solo eso, el micrófono. Y hay que gastar una lanita extra en el resto del setup que pues generalmente para un home studio consiste de una interfaz USB o una mezcladora también USB. Amiguito que pregunta por qué su micro XLR no funciona al conectarlo directamente a la computadora. Te explico rápido. En primer lugar, no sé cómo demonios conectaste ese micro directamente a la computadora si la computadora no tiene un puerto XLR. Pero supongamos que lo que pasó aquí es que compraste una tarjeta de sonido muy barata o que le cambiaste el cable y lo conectaste al puerto del micrófono jack. Pues resulta ser que para que un micro XLR funcione necesita algo que se llama poder Phantom o Phantom Power. Y pues sí, hay tarjetas de sonido que no tienen esa funcionalidad. ¿Qué quieren que yo haga? Y es por eso que tu micro no jala. Básicamente necesitas una interfaz USB con Phantom Power. Fin del comunicado. Entonces lo que tenemos aquí como resultado es una diferencia importante entre el precio y la calidad de los componentes. Temo decirte que no, no te compraste un micrófono de 100 dólares. Te compraste un micrófono de 30, un preamplificador de 30 y un conversor de 30. Más o menos. En el caso del micrófono XLR, pues sí, te compraste un micrófono de 100 dólares porque entonces vas a tener que gastar otros 200 o 300 o no sé cuánto en el resto del equipo que necesitas. Lo cual también implica un considerable aumento en la calidad del audio que vas a obtener. Así es que no, amado y sensual suscriptor, temo decirte que no. Los resultados que vas a obtener con un micrófono USB de 100 dólares y con un OXLR de 100 dólares no son los mismos, aunque te hayan costado lo mismo. En términos de control también existen diferencias. El hecho de que todo esté encapsulado en un paquetito herméticamente sellado hace que controlar ciertas cosas sea complicado. Mientras que en una mezcladora o en una interfaz tienes perillitas que te permiten controlar muchos más parámetros de manera infinitamente más sencilla. Quiero que quede clarísimo que no estoy diciendo que los micrófonos USB sean malos. No quiero decir eso en ningún momento. Yo he grabado muchas cosas con micrófonos USB que suenan, pues, bastante decentes. Slido a head and twist till fade. On a bed of nails she makes me wave. And I wave. Lentes de una cámara tirados. Una pipa entre sus labios. Acallando al corazón. Ella encontró En sus ojos de cielo algo para dos. Hay cosas para las que son muy útiles, son muy portátiles y sirven su propósito. La cosa es que tienen algunos contras al compararlos con los XLR. Si algún día se descompone tu micro USB y créeme, se va a descomponer. Tienes que comprar uno nuevo de cero. Se jodió todo. Adiós micro. Si se descompone un micro XLR, pues, solamente tienes que reponer el micro porque sigues teniendo la interfaz o la mezcladora o lo que sea que complementa tu setup. Y si lo viéramos desde el punto de vista de mejorar tu equipo, pasa exactamente lo mismo. A la hora de mejorar un micrófono USB, pues, tienes que comprar el micrófono USB. Mientras que si compraste a lo mejor una interfaz medio sencilla y quieres comprar algo mejor, pues, todavía tienes el micrófono. Solamente tienes que cambiar la interfaz. O viceversa. Puedes cambiar el micrófono y quedarte con tu misma interfaz. Ahora, también es importante aclarar que tu equipo va a ser tan bueno como el componente más barato de la lista. O sea, si tienes un micrófono de 500 dólares pero una interfaz de 40, tu resultado va a sonar a 40. ¿Neta, camión? ¡Neta, camión! El mejor consejo que puedo darte es que compres productos de la misma gama y vayas mejorándolos en pequeños incrementos. En fin, vamos a dejarnos de teorizar tanto y vamos a probar concretamente estos dos micrófonos para ver qué es lo que está pasando aquí. Voy a comparar el Samsung Go Mic, que honestamente es el único micrófono USB que tengo, con el Audio Técnica AT2020 porque es el que más se le acerca en precio. No sería justo compararlo con algo más fresa como el Lazarus Hermoso del B-Roll anterior que me mandaron hace algunos meses, muy amablemente para hacer algunas pruebas, porque pues... También te recuerdo que ya existe otro video comparando estos dos micrófonos con otros más, pero con un objetivo diferente. Te dejo aquí el enlace para que vayas a verlo. Y pues, a probar micrófonos. Estás escuchando el Audio Técnica AT2020. Estás escuchando el Audio Técnica AT2020. Estás escuchando el Samsung Go Mic. Estás escuchando el Samsung Go Mic. Honestamente, yo creo que el sonido de la AT2020 tiene más cuerpo. Me parece que sus graves son un poquito más pronunciados, mientras que el USB al ser un micrófono tan pequeño incluso, tiene un tono, un pelito chillón. Pero bueno, esa es mi observación y quizás necesites audífonos para percibirlo, no lo sé. ¿Tú qué opinas? Al final lo que me importa es lo que tú opines, no lo que yo opine. ¿Cuál te gusta más? Quizás te gusta más el USB y pues, corre y compra el USB e ignora todo lo que te acabo de decir. Por favor, si eliges el XLR, no olvides comprar una interfaz con Phantom Power. Eso es todo por hoy, amado y sensual suscriptor. Yo te veo muy pronto con más de Vada Sessions. Te dejo aquí mis redes sociales y Patreon y todas esas cosas lindas que ya sabes que tienes que ir a visitar. Adiós. 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 Adiós.